¿Qué significa la palabra cucho para ustedes? ¿Cucho? ¿Le gusta que le digan cucho? ¿Le gusta que le digan cucho? ¿O se le gusta que le digan cucho? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le trobe a esas mujeres, pero vean! ¡Pero que cuidado! ¡A ver! ¡No me le trobe a las damas! ¡Que ese no es un proceso! ¡Para que usted me le troba! ¡Si a usted no le gusta eso! ¿Cómo se dice amigo en paisa? ¡Parte! ¿Cómo se dice trabajador en paisa? ¡Eh! ¡Camellador! ¿Cómo se dice sí en paisa? ¡Cisas no! ¿Cómo se dice cuando una persona está contento en un lugar en paisa? ¡Amañado! ¿Cómo se dice cuando una persona tiene resaca? ¡Guayabado! ¿Cómo se dice perdido en paisa? ¡Embolatao! ¿Cómo se dice divertido en paisa? ¡Caramelo! ¿Cómo se le dice a un licor barato en paisa? ¡96! ¡Chirrinche! ¡Que no se noten! ¿Cómo se dice que alguien es muy gracioso en paisa? ¡Que es muy caja! ¿Cómo se dice papá en paisa? ¡Eh! ¡Cucho! ¿Cómo se dice estar bravo en paisa? ¡Emputado! ¿Cómo se dice una persona que es muy orgullosa en paisa? ¡Muy creído! ¿Cómo se dice que una persona es desorganizada en paisa? ¡Abandonado! ¿Cómo se le dice a los tenis en paisa? ¡Los pisos! ¿Cómo se le dice a un grupo de personas que se juntan a hacer algo? ¡El parche! ¿Cómo le dice a una persona que es un poco pequeña en paisa? ¡Ehh! ¡Cuchón de piso! ¿A una persona que es un poco egoísta en paisa? ¡Amarrado! ¿Cómo se dice que algo está desorganizado en paisa? ¡Ehh! ¡Que algo está reblujado! ¿Cómo se dice bicicleta en paisa? ¡Cicla! ¿Cómo se dice estar tímido en paisa? ¡Achantado! ¿Cómo se dice estar enamorado en paisa? ¡Tragado! ¿Cómo se dice cuando hay muchas hierbas en un lugar? ¡Rastrojero! ¡Suscríbete a Simpli Colombia! ¡Suscríbete a Simpli Colombia! ¿Cómo se dice a una persona que es grosera? ¡Guach! ¿Cómo se dice a una persona que es muy servicial en paisa? ¡Querido! ¡Acomedío! ¿Cómo se dice a alguien que se golpea muy duro? ¡Guarapato! ¿Cómo se dice que una persona es orgullosa en paisa? ¡En paisa una persona orgullosa es una persona muy pinchada! ¿Cómo se dice estar bravo en paisa? Pues para mí sería berraco Pues como por ejemplo ¡Ah, este muchacho está berraco! Algo así ¿Qué significa la palabra trabado? Trabado Que está como trocado Se le trocaron como los pentamientos ¿Qué significa la palabra mañe? ¡Feo! ¿Qué significa la palabra perraquera? ¡La putería! ¿Para ti qué significa la palabra prendo? Alicorado ¿Qué significa la palabra pichar? ¡Ja! Pichar es cuando puedes coger Coger, tener sexo, hacer el amor ¿Qué significa la palabra ñapa? Ñapa Es como un regalito, como una adición ¿Qué palabra significa calentado? La palabra calentado es como que coges la comida de la noche anterior y con eso haces el desayuno ¿Qué significa la palabra melo? Algo bonito, elegante ¿Qué significa la palabra trabado? Estar muy enamorado ¿Qué significa la palabra acuerpado? Estar en forma, acuado, fuerte ¿Qué palabra significa recuchar? Es decir, molestar, chingar por las calles, muchas cosas ¿Qué significa para ti la palabra pechichón? ¿Qué? Pechichón Pechichón No sé, como que es muy golosito o muy cariñosito ¿Qué significa para ti la palabra charro? Esto es todo ¿Qué significa la palabra guaro en paisa? Trago ¿Qué significa la palabra azolapao? Una persona que oculta algo de forma maliciosa ¿Qué significa la palabra bizcocho? Una persona linda, graciosa, bella ¿Qué significa para ti la palabra jartar? Comer ¿Qué palabra significa zarco? De dos claros, de dos azules ¿Qué significa para ti la palabra ñero? Ñero Uf Pues, es una persona de Medellín, que usa gorrita plana, que se pone camisetas deportivas Muy típico paisa, creería yo ¿Qué significado tiene la palabra pichurria? Pichurria es una mala persona ¿Qué significa la palabra jarto? Cansado, vaciado ¿Qué significa para ti la palabra lambón? Lambón, que le gusta mucho como querer comprar O sea, es como una manera de decirle a las personas que quieren comprar a alguien Como, no sé, echándole flores y haciéndole como muchísimos favores así como para tener algún beneficio o algo así Enséñeme una frase o expresión paisa Mera pinta ¿Y qué significa? Que va muy bien vestido o está muy bonito Pa' delante o es pa' allá Malísimo, malísimo ¿Y qué significa? No, no, no Que hay que ir pa' delante siempre Me voy rápido a acamellar porque necesito la platina Quiero pues bebé ¿Y qué significa? No, saludando a la mujer, a la chimbita Oigalón pues Oigan a este ¿Y qué quiere decir? Como que está hablando incoherencias o está desubicado en lo que está haciendo o diciendo Uy, qué pato Uy, qué pato Es como cuando, no sé No, corte Uy, qué pato Por ejemplo, cuando a uno le escribo un ex para pedirle consejos de cómo salir con la chica con la que está saliendo ahora Qué pato Qué pato Qué pato Qué pato Qué pato Qué pato Algo es muy seguro o que está correctamente Camine vamos Camine vamos Apague vámonos Qué pato Qué pato Qué pato Qué pato Qué pato Pues que el parche puede estar un poco aburrido pero que va a mejorar, que va a mejorar, que tiende a mejorar Como vivo con ese man que está muy gato ¿Y qué significa? Pues hace referencia en sí a las personas que comen en un empírico pero también a los ladrones, los ladrones de por sí están gatos para poder robar De arpa a paya, la usan mucho por acá que es como para referirse a que usted está como regalándose mucho Ay, hijo de madre ¿Qué quiere decir? Quiere decir que alguien está en problemas Qué gonorrea hombre ¿Y qué quiere decir? Algo es una gonorrea Algo es muy malo Algo es muy malo ¿Me puedes regalar algunas palabras paisas que conozcas? Home Pues Manga Cuido Escalas Parchado Pinta Stargato Samui H Samui Está muy llego del hijo de puta Gonorrea Es la mejor palabra que existe La que más utilizo es chimba Gonorrea ¿Y qué significa? Algo pelle Algo Depende del contexto Sí, depende del contexto Pero en general como algo malo, algo negativo Si lo dices con rabia es algo negativo Es algo negativo, si lo digo con positivismo es algo positivo No Yo creo que piro ¿Y qué quiere decir con las palabras? Piro Es un... Una gonorrea ¿Y qué es gonorrea? Gonorrea es una mala persona, un mal tipo Uso mucho el NEA Eh... Y el... Oigan pues El pues Sí Esas ¿Qué quiere decir? Oigan pues Oigan pues Eh... Muchas cosas pues Pero como... Como no, no tienes razón Pues oigan pues Eh ave maria ¿Y qué quiere decir? Significa estar asombrado Moleto ¿La que digo yo? Sí, las que usted dice Eh... Camellar Parce Eh... Colino Guaro Papeletas es una palabra muy extraña Acá que digan que charro Sea chistoso Eso es muy raro también para mí Eh... Muy pato Eso también es algo particular Que bandera Se verá flor Enchipada Aguevada Mañé Estrambó Eh... Pato Eh... Marica Todas Bendito sea Dios Ay hue madre Berriondo Berriondo Que berraquera Eh... Zumbambico No... Ya... ¿Qué quiere decirse un bambico? Como bobo, como... Sí... Parse... Mañé... Sí, ya... Palabras paisa... El parce... El caravana... El... El... Marica... No sé qué tan paisa sea, pero el marica es como muy nacional también Eh... Pues... Óigalo Eh... Arepa Parse... La buena... Si esas...